La joven Anahílse Tarazona falleció. Amigos y conocidos de Anahílse Tarazona, quien vivió por muchos años en el barrio Belén, tomaron la iniciativa de salir a la vía principal de Acolzure para pedir ayuda de la comunidad ante los gastos de funeraria que se necesitan cancelar. La mujer trabajaba en su humilde labor de campo y la familia no cuenta con los recursos necesarios. Necesitamos que le corroboren algo a ella, porque son pobres, no se supo cómo sería esto, entonces es bueno que la gente le corroboren a ella porque no cansan los reales que tiene para los gastos que tiene, entonces necesitamos un puente, un bus para llevar a la gente porque tampoco no hay plata para todos los gastos que tiene ella porque no cansan los centavos, y yo supo cómo sería esto, entonces necesitamos que los corroboren ese asunto. La meta es recolectar 1.500.000 para lo que se necesita pagar durante el día. Amigos estarán por el comercio y piden ayuda oportuna ante este momento de dificultad que los tomó de sorpresa. Por eso hoy estamos aquí en el sector de Acolzure, tocándole las puertas del corazón a cada uno de ustedes. La meta es millón y medio de pesos que necesitamos, necesita la familia Talazona, para poderle cubrir los gastos tanto de la funeraria como del cementerio. Por eso agradecemos a la gente, a la comunidad de Ocaña, de aquí del sector de Acolzure, Belén, Los Olivos, Tabachines, del barrio La Paz, y todos aquellos que se dirigen por ese sector, a que haga el alto en el camino y nos vinculemos, nos regalemos un granito de arena, cualquier aporte que tengan es importante. Las honras fúnebres se efectuarán mañana miércoles junto a familiares y amigos que les embarga la tristeza de perder a su ser querido y al bebé que llevaba en su vientre. Gracias.